Victoria Azarenka y Naomi Osaka son las finalistas del US Open. Aquí les comento los detalles. La confianza de Victoria Azarenka fue inquebrantable. En tres sets, la violón rusa derrotó a la estadounidense Serena Williams, número 3 del mundo, con parciales de 6-1, 3-6 y 3-6, para llegar a la final del US Open en la que enfrentará a la japonesa Naomi Osaka, cuarta en el rating de la WTA y verduga de Jennifer Brady. Siete años después, Azarenka llegó a la final de un torneo de Grand Slam. Hizo lo que tenía que hacer ante Williams, resistir, atacar, engaminar su reacción y acabar con la energía de una jugadora que pese a toda su fuerza, se resintió de una molestia en el tobillo y no volvió a jugar como sabe. Osaka, por su parte, resolvió los aprietos ante Brady, que la obligó a llevar el juego hasta el tercer set, pero con un resultado desfavorable, 6-7, 6-3 y 3-6. Ahora, con 22 años, irá en busca de su tercer título de Grand Slam. Así, la final individual del Abierto de Estados Unidos reunirá a una de las mejores clasificadas frente a la responsable de la mayor sorpresa en semifinales. El pronóstico será reservado. La violón rusa, victimaria de Serena Williams y la japonesa verduga de Jennifer Brady definirán el título del Abierto de los Estados Unidos. Aquí les dejo la información, les agradezco su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!